El sombrero tipo Bucket o Bucket Hat se usó inicialmente por pescadores y granjeros como un sombrero de trabajo para protegerse del clima. Después, en la década de los ochentas, fue adoptado en la cultura pop, sobre todo entre los cantantes de rap y hip hop. Y en este video te vamos a mostrar las características más importantes del Bucket Hat. Como puedes ver, esta silueta no es estructurada y tiene un ala continua alrededor de toda la corona. Es cerrado y viene por tallas, como puedes ver en la parte interna del sombrero. Si no sabes cuál es tu talla, te invitamos a que cheques nuestro blog. Su ala maleable convierte a este gorro en el idóneo para protegerte del sol y la lluvia. Puedes usarlo para ir a la playa o para acompañarlo con un outfit casual y relajado. Gracias a su estructura flexible, lo puedes doblar y guardar en tu bolsillo o en tu mochila. Si quieres conocer más sobre las siluetas de New Era, te invitamos a checar nuestros videos en nuestro canal.